Ejeje, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Arraya y los hombres, si me vengo con tapabocas es porque así salgo en TikTok y así salgo en Instagram también, para que sepan. Solo que con lentes, pero ahorita no voy a usar lentes. Y ahora, voy a grabar, voy a grabar hoy, este, los juegos que más uso, los juegos que más uso, ya lo dije, este... ¿Cuál más? Y juegos que más tiempo uso, obviamente, porque hoy me lo pedí una amiga. Y bueno, este va a ser como tres, no sé cuántos juegos van a ser, pero bueno. El primero es Adopt Me, uso mucho Adopt Me, chicos. Ahorita vamos a jugar. El segundo uso MepiCity, uso también mucho MepiCity. El tercero uso mucho Piggy, también, bueno. Pero sí uso también Piggy, mucho. El cuarto, uso este, este es el que me gusta mucho. Y además fue el que lo utilizo cuando estoy aburrido. Y el quinto es Ben 10. Este lo utilizo más que los otros, pero usamos estos. Y bueno, vamos a jugar a Ben 10, Ticón. Solo eso les quería decir, pero vamos a jugar a este. Miren, es que voy a estar aquí. Muy bien. Si no me llegan a escuchar, es por el tapabocas, pero estoy gritando lo más posible que pueda. Sí, Diamond. Me encanta ese personaje, chicos, porque me gusta mucho. Pero bueno. Ey, déjame, orejo. Déjame. Eso, oye, verdad, es mi mejor. Si estás viendo este video, te mando un saludito, amigas. Y bueno, vamos a ver si los alcanza. ¿Ya? Sí. Aquí lo que tienes que hacer es ahorrar el dinero que vas a sacarlo aquí en esta cajita en donde dice Hatch to Call Jets. Que significa coleccionar monedas. Y tienes que coleccionar monedas con este número que tiene este botón rojo. Pero no toquen el amadillo, porque el amadillo es el de Robux. Con los que tienen eso de Robux, pues toquenlo. Pero si los que no tienen, no los toquen. Porque si no, les va a estar molestando. Y etcétera, etcétera. Solo le estoy avisando a eso, chicos. A ver, ¿ya me alcanza? Sí, ya me alcanza. Oye, chicos. Este, cuando empiezas aquí, cuando le piques este botón, te aparece otro aquí en medio para que compres las armas. Vean. ¿Ven? Y se les alcanza con eso. Le pica. Pero a mí no me alcanza para variar. Y ahí va. Y ahorita vamos a jugar a los que yo le diga. Aquí le tienes que picar también. ¡Uy, mamita! ¡Qué gran susto te me pegó ese pelotocino! Creo que algunos ya saben jugar a este juego, pero este juego va a ser... todo lo que ustedes saben. Pero bueno. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Sí se escucha lo que digo o no? Para que vean. Es que estoy gritando porque si no, no me escucha nadie. Muy bien. Muy bien. Ojo. Hay unas armas que no son... que no sirven para nada. O sea, las compras y luego ves que no sirve para nada, no lanza nada, ni mata, ni nada. Creo que es para proteger. No sé. Eso es lo que yo creo. Ajá. Esta arma me gusta mucho. Para el que se me acerque, van a ver lo que hace esta arma. Por ejemplo, el rápido, ¿no? Porque un día maté a uno que estaba en el rápido y me mató más fácil. Este. Vamos a ver. Déjate matar. Quita mucha vida. Ya no lo voy a molestar. ¿Sí? No, 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 no. Tú no, pelotación. Solo amigos pueden entrar, lo siento. Si no me quieren matar, está bien que entre, pero si me quieren matar, no. No. Muy bien. Ya les explicaré en otro, este, juego, cómo se juega a Ben 10. Porque este juego se llama, como vieron en el título, juegos que uso mucho. Ok. Y ahora sigue, ¿cuál de mis juegos favoritos y los que más uso? Ah, también juego el sexto. Así se llama este. Este. Sobrevive el gigante. También juego a este. Mira. Este. También lo juego, chicos. Vamos a jugar a este. Después vamos a jugar a Rodney, después este, a Mepi City. Y al último, el Roblox. Roblox. Es el que me gusta mucho. Yo también me gusta, pero luego, esto es lo que pasa. Esto es a veces lo malo de este juego. Que, ya me alcanza para un arma. Que no se carga bien y luego se tiene que esperar un mil años. Yo lo que estoy ahorrando es para esta arma. Y después para las otras. Y luego, creo que no está cargando nada. chicos. También luego, bueno. Primero, luego les voy a enseñar cómo se juega el Ben 10. En otro video. Este, él, también este juego lo uso mucho. Y también este juego lo, juego mucho. con la cual vamos a jugar. Este, Adopt Me. No, no eres mi amigo. No, Adopt Me. Mepi City o Roblox Water Park. Adopt Me. Me pica, me pica todo. Perdón, chicos. Qué triste este juego. YouTube. Juego. Quiero ser papito. De los papitos lindos. Oh, genial. Ya casi me va a cansar para un carro. Es que estoy ahorrando, chicos, para un carro. Y así yo estoy vestido en Adopt Me. Chicos. Si los que son nuevos en Adopt Me, no le tienen un poquito el Adopt Me. Esto es lo que, no, eso no vas a hacer, porque le pongo pausa al video y fin del video. Pero ahorita no. Le pones aquí. Aquí dice ropa, pero para las chicas que están viendo también esto, también falta. Pero es ese dinero. Bueno. Esto es el galería. Todo esto es de hombre. Bueno, casi todo. No, casi todo. No, casi todo. Este, también esto es de hombre. Alas. Pones el galería, chicos. Y ahí te aparecen cuchillas. Te aparecen, esto es lo que yo tengo puesto y todo esto. Pelo. Aquí. Cola. Aquí. Esto también. Esto es para los hombros, el lado izquierdo y derecho. Te puedes poner lo que sea. Yo me puse este muñequito y esa pistolita, porque me gustó mucho. También te puedes poner accesorios de... en la cara. Y yo me puse este. Y aquí, bueno. Ya saben lo que sí. Y bueno. Esto es mi casa. Se acuerdan que cuando estaba empezando Adoply tenía una casa chiquita. Bueno, esa casa la compré. Más bien dicho, la vendí. Pero no sé a dónde fue. Mira, tengo un jaguar. Y un gato. Tengo también una bicicleta. ¿Se acuerdan de la moto que les mencioné? Bueno, esa moto se la regalé a una amiga. Porque no sabía controlar, chicas, pero, oigan. Me estoy hablando para un carro, porque ese carro sí, sí me sirve un poquito para... ¿Manejar? Manejar. Y listo. Y ya. Bueno. Bueno, este juego lo uso también mucho. Ahora. Es que ahorita les estoy enseñando los juegos que estoy usando. Bueno, que uso siempre. Ahora me visité. Y un poquito de clase de los juegos. Como el de Vendires y eso. Yo así soy en el MepiCity. Mismo ya en mi casa. No, esto es para... Esperen, chicos. En donde se dice el vecindario, ahí te aparece toda tu casa. Dios. Y vamos a ver. Aquí también tengo dinero. Pero aunque ya no lo voy a gastar de nada. Bueno. Si algo me gusta, me quedo, pues lo estoy ahorrando. Pero. Ahorita no tengo... Pues ya tengo todo lo que necesitaba. En nada. Van a ver cómo está mi casa. Esta. Es mi casa, chicos. Ese gato me cae bien. Solo que a mí me dolió cuando se cae. Me duele cuando se cae. Esto, todo esto. Mi casa es un inglu. Inglú, chicos, para que sepan. Ahora que vayan a visitarme, chicos. Y aquí está todo. Tres camas para visitantes. Esta es mi oficina para grabar. Aunque no tengo, pero de todos modos, en la vida real no tengo, pero aquí sí. Muy bien. Y les voy a enseñar el otro juego. ¿Cuál dije más? A ver. Sobrevive el gigante ya. Al rovni ya. Ven diez ya. Ah, también este lo jugó mucho. Pero, ese sí. Es igual como ven diez, pero muy diferente. Un poquito más moderno. Pero me gusta más ven diez. También juego Piggy. Ahorita voy a entrar. ¿No eres mi amigo? Sí. ¿No? Aquí estamos leyendo mi hermano y yo. Peleas hermanos para variar. El caso es que el de Piggy, los que no conocen a Piggy, es que cuando mueres tienes que, pues, no nomás ves, pero cuando ya te dice que me overroga no escapes o en serio, este, te aparece players. Y aquí te aparece un montón de cosas y tú eliges. Ya sé el capítulo diez, nueve, once, doce, etcétera, etcétera, etcétera. Yo elegí el diez, chicos. Y los que ganan más el número son los que van a empezar. Los que vamos a jugar. Y hay traidor también, hay infección, hay player, y para variar el traidor. No tengo nada de malo con el traidor, pero sí a mí no me gusta, a veces. Perdón chicos, por tapar la cámara. Pero bueno. Sí, juego a muchos juegos, pero juego más a Piggy, o algo así. Aquí tienes que encontrar llaves, llaves, artículos, y cuidado con Piggy, o si no te van a matar. ¿Quién es este joven? Este, y vámonos para otra parte. Y este, y a ver, está por aquí Piggy, ¿escucharon eso chicos? Dios, ¿dónde está Piggy? Piggy, 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 ay no Dios mío, ahí está Piggy, ay, sálganse corriendo todo el mundo. ¡Ay! Eso es lo que te pasa cuando, y miren, puedes poner aquí player, pero también puedes ver a los jugadores, como van, menos a los que mudieron, ¿verdad? Sí, yo mudé, yo mudé. este juego me encanta porque, nada más que me encanta Piggy así en terror, también me encanta este juego porque se me hace muy divertido chicos, también los otros, me visité y adome, etc, 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 me gustan mucho. este traidor, uh, ganó el traidor, el traidor mató a alguien y ganó, genial, Aguas, boot, se me fica que la máquina está jugando, bueno, que Piggy es la máquina, y player se me fica que un jugador está jugando, eso es lo que yo entiendo, no sé los que hablan en idioma inglés, pero yo eso es lo que yo entiendo, chicos, me vamos a elegir E3, ya vamos a apoyar, hola chicos, y vámonos para otra parte, bueno, todavía no ha empezado, hola chicos, infección, me gusta mucho infección, por favor, el hijo, no, ok, yo pongo infecciones, este, este, vamos, 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 allá, yo eligió infección, aquí le tocó a Rutiquita, Arturo, es que luego se ponen nombres raros, chicos, el papá de Piggy, la mamá de Piggy, y la amiga de Piggy, y Doggy, Dios, Doggy no está infectado, todavía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, a ver, yo me sé un truco, yo voy a sobrevivir a infecciones, espero que a mí no me infecten, aunque quiero, pero no, 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 pero tienes que ir conmigo, me sé un truco para la infección, para que no te infectes, yo sí voy a ir a infectarme, porque me gusta infección, a mí no, no me gusta playa ni boot, me gusta infección, pues a toda la gente le gusta, ¿dónde está? soy de abuela, ayúda, ay me atode, yo como siempre, soy de agente trampa, yo me sé, vamos a ver en dónde está el otro, yo soy el dinosaurio, no sé grunir, pero de todos modos, ¿por qué? ¿hay gente allí haciendo trampa? ¿ahí arribita? porque aquí yo traigo el doggy, ¿eh? ¡uh! ya infecté a uno, ya no infecté a nadie, no, espera un momento, ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? todavía no llega, muy bien, sigamos, ahora vamos a jugar con el último juego, todavía no llega, sí, pues apenas van a dar las cuatro, pues sí, ¿no? es de crana, sí, Robroxina, Robroxina, me gusta mucho, sí, vamos, 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 voy a mi cama, chicos, ¿estás jugando pica? este, ese juego se me hace rúcula, yo, pícate, para que se quite, ni yo así me he visto a veces, ¿por qué te hago en la casa? a ver, a ver, vente, Mateo, ¿está bien? se vestía de puros, tuatuajes, oye, vamos, 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 chico, no veré mi casa, es porque aquí está oscuro, déjame prenderlo, un poquito mejor, ¿no? y muy bien, vamos para allá, así voy a salir los videos con tapabocas, chicos, este juego me gusta un poquito, pero se me hace más divertir, ¿whatafo? ¿qué pasó? ¿por qué está todo blanco, forforescente? ¿what? no, chicos, ¿qué pasó? es un servidor embrujado, y modi, pero ¿cómo? chicos, ¿qué le pasó? es muy divertido, pero así, igual, vamos a jugar a Piggy, para completar este video, sí, a Piggy, déjame quitar todo esto, eliminar, listo, listo, ahora, desastres naturales, sobrevival, también me gusta mucho, vamos a jugar a, y Piggy al final, no, ya jugué a Piggy, lo dijiste, es que a Piggy, en el final, no, muy bien, mejor vamos a jugar a Piggy, porque ya me aburre, ya, 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 este, y vamos a jugar a Piggy, eso fue muy fácil, ahora, al final, y, vamos a ver, ¿qué pasa? perdón, porque, creo que los chicos, tienen jugadores, mejores, desastres naturales, sí, que, bueno chicos, ¿qué les gusta más? este, a ver, vamos a ver, vamos a ver, me picó el ojo, pero, estás jugando, ahora, vamos a jugar el 10, bueno, también el 8, así que, vamos a jugar mejor el 8, le digo, abro, yo quiero que se apure, para que juguemos, ay, 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 player, player, no te ha ido, no, player, no, 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 player, 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 sí, player, para que me toque a mí, no te voy a tocar, como no sabía, no me tocó, chicos, eso sí que me murió, ¿qué me apatocó? ¿el circo? sí, a ti te gustan los payasos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, ay, ya tengo 28 horas aquí jugando, bueno, no importa, espérame, vamos a buscar la llave, por aquí o por acá, ¿dónde podría estar la llave? a ver, me empujó, no, y aquí no me puedo reiniciar, porque si no, ¿qué? ¿black? ¿qué es esta cosa? ah, la madera, debe de haber una madera por aquí, oh, 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 payaso no, es player, ¿y por qué está aquí encerrado el pobre zorro? dicen que lo dejaron ahí porque empezó a actuar como infectado, no, 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 todo para agarrar una llave, chicos, bueno, si les gustó se lo pongan dedita arriba y no olviden de suscribirse y activar la campanita de modificaciones, y los vemos hasta el próximo video, bye, bye,